Como Sara Velduma, de 27 años de edad, fue identificada una ciudadana quien fue hallada sin vida en el interior de un solar abandonado, en el sector de Cerro Azul, jurisdicción del Cantón Pasaje, la tarde del pasado jueves 21 de mayo. Sí, se fue en el interior de un terreno baldío, un terreno con una maleza ya un poco alta, que justamente, de acuerdo a las versiones de las personas del lugar, dicen que era utilizado para justamente que las personas vayan a consumir droga en el lugar. El hallazgo lo realizó un ciudadano quien se metió en el solar abandonado, el mismo que se llevó el susto de su vida al toparse con el cuerpo. Yo me metí a vacilar y la encontré botada ahí, con una piel. ¿Qué, la habían golpeado? No sé si estará golpeada, cómo será. Pero usted entró al solar también ahí y se encontró con ella. Sí. ¿Se llevó el susto también? Claro, de ley. ¿Usted sabía que ella estaba desaparecida? No, si la familia se lo me contaron nomás que estaba desaparecida tres días. Y es justamente una de estas personas que entró al terreno para drogarse quien hace el hallazgo. Entonces, y da aviso a sus familias, ¿no? O sea, no avisa directamente a la policía, sino avisa a las familias. Según la autoridad policial, la fallecida estaba desaparecida desde hace tres días aproximadamente. Los familiares no pusieron la denuncia ya que era costumbre de la mujer estar fuera de casa debido a que era consumidora de sustancias sujetas a fiscalización. Las primeras investigaciones lo que indicaron fue que esta persona, de acuerdo a las mismas versiones de los familiares, era una persona adicta a las drogas y que era cotidiano o era usual que salía de casa y desaparecía por el lapso de unos dos, tres días y luego retornaba. Agentes de la dinasez y criminalística se hicieron presentes en el lugar, quienes recabaron información e indicios que permitan esclarecer la muerte. El cuerpo fue conducido hasta el Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia determinará si falleció por alguna sobredosis o fue asesinada debido al golpe que presentaba en la cabeza. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.